Les habíamos prometido en nuestro programa anterior que tendríamos un nuevo espacio con Isabel Cristina Bernal, terapeuta de familia del Centro de Familia de la Universidad Pontificia Bolivariana, hablando sobre un artículo muy bello que nos hemos encontrado en la revista Apuntes de Familia de la Universidad de La Habana, sobre el perdón y escrito por la filósofa alemana Jutta Burgraff. ¿Cuáles son esas condiciones, esos pasos o esos elementos que deben estar contenidos en ese gesto tan humano, tan grande del perdón? Cuando alguien nos ha hecho alguna humillación, un rechazo, no sé, hay tantas situaciones en las que todos nos hemos sentido de alguna manera heridos por otras personas. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo debemos trabajar el perdón, cuáles son esos aspectos importantes, porque todos hemos pasado por ahí. Y piensen en lo que quieran, en una palabra que alguien nos dijo, quizás de esos amores más íntimos en nuestra familia, nadie puede hacernos más dolor que aquellos que debieran amarnos. Alguna frase maldicha o expresada en un momento inapropiado en nuestra familia o una infidelidad, ¿no? que se presenta también muchas veces. O incluso en cosas más grandes, como quizás, por ejemplo, el haber perdido un hijo que fue asesinado por otra persona. ¿Hasta dónde llega el perdón somos capaces de perdonar? Y vamos a hablar de esos elementos que nos hemos encontrado. Isabel Cristina Bernal, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Para mí es un gusto, gracias a ustedes. ¿Cómo viste el artículo de Yuta Burgra? Creo que es un artículo conmovedor y que nos reta a pensar que quien perdona es un valiente, que lo hace en un acto de generosidad y que implica el despojarme de muchas situaciones que como persona a veces me perturban y me hacen mantenerme como en pie en mi orgullo. Cuando ella nos invita a establecer ese perdón con el otro y a reconocer ese otro como persona por encima de su falencia o por encima de su capacidad que lo llevó a agredirme o a hacerme algo que me hizo sentir de una manera pues como un ser despreciable, cuando yo cedo y empiezo a perdonar sin dejar de ser humano, sin dejar de sentir dolor, sin dejar de sentir rabia, pero sí aceptando a esa persona en todo el valor que tiene como persona, creo que es una invitación muy retadora y que necesitamos ser muy valientes para lograrlo. Pues ella nos dice que frente a una agresión, frente a una herida, podemos reaccionar de dos maneras. O nos vengamos, o hacemos uso de la venganza, o simplemente perdonamos. Y ella va a decir una frase muy bonita, el perdón consiste en renunciar a la venganza y querer a pesar de todo lo mejor para esa persona que nos hizo daño, que es lo que diríamos como complicado. Pero ahí está la virtud, que deseemos, lleguemos a ese punto de desear incluso lo mejor para el otro y lo vamos a ir viendo a través del programa. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Que reaccionamos ante un mal. Veamos la nota. Reaccionar ante un mal. El perdón solo tiene sentido cuando se recibe de otro un daño objetivo. Por otro lado, perdonar no consiste en no querer ver un daño o en disimularlo. Muchos pasan de largo las injurias con las que les tratan, intentando eludir todo conflicto. Buscan la paz a cualquier precio y pretenden vivir continuamente en un ambiente armonioso. Parece que todo les diera lo mismo. No importa si los otros no les dicen la verdad. No importa si los usan como objetos para conseguir fines egoístas. Esta actitud es peligrosa porque puede llevar a la ceguera total ante los valores. La indignación e incluso la ira son normales y en ciertas situaciones necesarias. Es necesario reaccionar, saber que algo nos está haciendo daño. Ahora, no todo lo que los otros nos hacen es un daño para nosotros. Y ella ponía el ejemplo de un maestro que tú recuerdas muy bien. Me parece hermosísimo cuando ella dice que tenía 30 alumnos y que de pronto sentía la presión de otros externos que le decían es que de pronto sus alumnos no están valorando hoy lo que usted está haciendo por ellos. Y ella le decía, no me importa lo que ellos digan de mí en el hoy. Me importa lo que ellos opinen sobre lo que yo les enseñé cuando ellos sean adultos. Y creo que es importantísimo porque si eso lo llevamos a nuestras vidas y a las vidas de nuestras familias posiblemente nuestros hijos dirán que mamá tan cantaletosa, que papá tan canzón, que casa tan normativa, que pone problemas para dar los permisos. Pero cuando sean adultos van a decir, siquiera mis papás me ponían problema para darme los permisos, siquiera eran cantaletosos, siquiera me hacían caer en cuenta las cosas y gracias a eso hoy soy una buena persona. Entonces, eso que parecía un mal para los hijos definitivamente no era un mal. ¿Qué es un mal realmente para una persona? O sea, ¿qué realmente se convierte en una herida para uno? Yo creo que va desde lo más simple hasta lo más grande y puede ser cualquier actitud por acción o por omisión que haya causado una gran herida y que vaya en contra de mi dignidad como persona. Digo pequeñas cosas porque puede ser con unos hermanos, no me prestaste la camisa, le dijiste a mi novio que yo no estaba y yo sí estaba, hasta cosas pues de altísimo ya pues como connotación humana, como un mal realmente visible a través de la violencia, del golpe, del causar malestar pues en mi cuerpo o quizás de quitarle la vida a alguien. Muy bien, ella dice, si no se reacciona frente al mal que el otro me hace, ¿puede aparecer esto en mis recuerdos después en el futuro? ¿Por qué no reaccioné en el momento que debía haber reaccionado? Entonces hay que reaccionar. Creo que... Por lo menos estar consciente de que me están haciendo daño. Exactamente, porque cuando lo dejamos como pasivo, como allá en el olvido, como empezar a decir, aquí no ha pasado nada, aquí nada está sucediendo, o empezar a hacer una cantidad de conexiones maquiavélicas, a ver cómo voy a responder, qué voy a hacer, eso lo que está haciendo es dañar mucho más a la persona, causándole mucho más sufrimiento, más dolor, más angustia, y posiblemente cuando esa persona se desahogue, pues lo va a hacer de una manera demasiado fuerte y que quizás no resultará sana ni para él ni para quienes lo rodean. Entonces lo mejor será una manifestación real de dolor, de tristeza, de deterioro que le permita al otro también ver cuando esto sea posible, que eso me está causando angustia y que está siendo significativo en mi vida, porque todos esos pensamientos que se van guardando se convierten en rencores, se convierten en remordimientos, que van como taladrando más allá en nuestro interior y que después irán a hacer no solo daño a quienes están conmigo, sino a mí mismo como persona. Segunda condición para el perdón, actuar con libertad. Actuar con libertad El acto de perdonar es un asunto libre en el que no se reactúa simplemente según el conocido principio ojo por ojo, diente por diente. El odio provoca la violencia y la violencia justifica el odio. Cuando perdono, impido que esta reacción en cadena siga su curso. Entonces libero al otro, que ya no está sujeto al proceso iniciado. Pero en primer lugar me libero a mí mismo. Estoy dispuesto a desatarme de los enfados y rencores. No estoy reaccionando de modo automático, sino que pongo un nuevo comienzo también en mí. Eso es lo interesante, que rompemos la cadena ojo por ojo y es un acto libre, es decir, yo decido perdonar al otro. Y en ese acto de libertad yo creo que influye también la respuesta que el otro tenga hacia mi petición o hacia el haber limitado mi orgullo para ponerme en la condición humana, decirle al otro arreglemos esto, pongámosle más armonía, hagámosnos la vida más vivibles, tanto usted como yo. Y eso ocurre en cualquier esfera, en la familia, en el ámbito laboral, en las relaciones de los novios, en las relaciones de los amigos, donde realmente yo cedo ante el otro para tratar de establecer una convivencia que no esté allí perpetuamente mortificándome la existencia. Haya el gesto o no del otro de pedir perdón. Puede ser que el otro venga y lo solicite, de alguna manera se está poniendo en mis manos. Y lo que yo tendría que hacer simplemente es, claro, perdonarlo, porque si él ya lo está pidiendo, de alguna manera ya se ha dado cuenta de su error y querrá enmendarlo y no repetirlo. Pero aunque no viniera, cuando yo decido perdonar al otro, lo hago como un acto libre, voluntario. Cuando nace de mí mismo, yo me libero, de alguna manera descanso y posibilito como una vida mejor. No quiere decir que desaparezca el dolor. O sea, puedo perdonar llorando, puedo perdonar llorando, pero recuerdo o por lo menos el dolor va a ir desvaneciéndose en la medida en que tomo ese acto, esa actitud de devolverle al otro lo que le corresponde. Sí, lo que tú dices es muy acertado, Alejandro. Posiblemente yo dé ese paso de perdonar y encuentre una barrera y el otro no responda, me diga no quiero recibir su perdón, se muestre con una coraza que lo hace pues un superhombre, una supermujer impenetrable que no me permita adentrar en su yo para restablecer una situación de afectividad plena. Pero yo con haber dado ese paso, con haber escrito esa carta, con haber tomado este teléfono, con haber buscado una cita para concertar una oportunidad de hablar, ya me estoy liberando y liberando de unas cadenas que me están atando y que lo que hacen es como carcomerme y llenarme de pensamientos de venganza que lo que en sí en último van a lograr es hacer que mi vida sea más pesada, sea más fatigante, sea más tediosa y esté libre, y no esté libre de obtener como esa plenitud y esa tranquilidad que todos quisiéramos tener. No significa que no nos duela lo que nos han hecho. Y nos puede doler profundamente y nos puede causar heridas en lo más profundo de nuestro corazón, pero creo que ese acto de, es casi como de arrodillarnos, de quitarnos nuestras propias máscaras y ponernos tal cual somos frente al otro, pues requiere de una gran madurez emocional, a veces es muy fácil decir las cosas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y necesitaremos quizás de momentos extensos de pensamiento, de meditación, de oración, de compartir con otros, de expresar todas nuestras dudas y nuestros temores para llegar a optar por esa decisión, o sea que eso tampoco es un acto mágico instantáneo, es un acto de mucha elaboración y de mucho trabajo interior para lograr encontrar esa paz interior. Vamos pensando en esas cosas que todavía quizás no hemos perdonado, ya llevamos dos elementos muy claves, reaccionar, porque es lógicamente reaccionar frente a un daño que nos están haciendo objetivo, real, y en segunda instancia actuar con libertad, es decir, decidir perdonar al otro. Vamos a hacer una pausa para mensajes y cuando regresemos las tres últimas recomendaciones. Regresamos con ustedes, estamos hablando del perdón basados en el artículo de Jutta Burgraff, alemana, quien ha hecho de una manera maravillosa como los elementos que debe tener el perdón. O sea, cuando hemos recibido una ofensa real, objetiva, que nos hace daño, que nos hiere, un rechazo, una humillación, casi siempre de alguien que debería amarnos, es decir, alguien muy cercano a nuestra familia, pues todo esto lo podemos aplicar. Pero puede verse también reflejado en cualquier situación que tengamos en la vida con otras personas, incluso en situaciones muy difíciles, incluso en situaciones de países muy complicadas como la nuestra. También si empezamos a aplicar cada una de estas cosas vamos a alcanzar el perdón. Y ya hemos hablado de dos recomendaciones que son reconocer, reaccionar ante un mal y actuar con libertad. La tercera condición para el perdón es recordar el pasado, pero no se trata de borrón y cuenta nueva. Veamos entonces de qué se trata. Recordar el pasado Es una ley natural que el tiempo cura algunas heridas, no las cierra de verdad, pero las hace olvidar. Algunos hablan de caducidad de nuestras emociones. Llegar a un momento en que una persona no pueda llorar más ni sentirse ya lastimada. Esto no es una señal de que haya perdonado a su agresor, sino de que tiene ciertas ganas de vivir. La memoria puede ser un cultivo de frustraciones. La capacidad de desatarse y de olvidar, por tanto, es importante para el ser humano, pero no tiene nada que ver con la actitud de perdonar. Exige recuperar la verdad de la ofensa y de la justicia que muchas veces pretende camuflarse o distorsionarse. El mal hecho debe ser reconocido y en lo posible reparado. Debemos entonces, Isabel, purificar la memoria y recordar las cosas que nos hicieron daño, pero recordarlas como perdonadas, ¿no? Que es la diferencia de recordarlas cada vez y volverlas como atraer a la vida y volver a sentir todo lo que sentimos cuando tuvimos esa agresión o ese daño. Eso suele pasar mucho en las relaciones de pareja. Cuando cada que tenemos un conflicto sacamos a relucir los 20 años de historia matrimonial, es que yo me acuerdo en la luna de miel cuando usted hizo eso, es que yo me acuerdo en el primer año de casados y sacan una cantidad de listas... Con el mismo dolor como si acabara de ocurrir. Y con los mismos argumentos que siempre las sacan, entonces ahí no hubo perdón porque siempre estamos sacando a relucir esas situaciones que nos han sido incómodas a ambos en la pareja y lo mismo en nuestros trabajos y en otro tipo de relaciones. Allí yo creo que lo más importante es tener en cuenta que de la experiencia siempre tenemos que aprender y la experiencia es una buena consejera, llamémoslo así, porque sabremos en el presente qué es lo que podemos repetir, qué no deberíamos repetir y cuando a presente se presenten situaciones que sean similares, que sean propias de algo que nos ha ocurrido en el pasado, pues podamos recurrir a esas escenas para traerlas y para actuar de una manera que ya sabemos que nos perjudica o que ya sabemos de antemano que es una buena alternativa. O cómo fueron resueltas, recordamos esa situación difícil por la que pasamos, pero la recordamos en el momento en que las perdonamos para saber cómo se resolvió la situación, ¿no? De esa manera se convierte en maestra de la vida esas experiencias y esa memoria, si no, no tendría sentido y no crecemos como esposo, no crecemos como familia porque nos desgastamos todo el tiempo en esos embates de estar recordando lo que nos hizo daño y no en los puntos claves que es dónde alcanzamos perdón, dónde alcanzamos un acuerdo, dónde alcanzamos un diálogo, dónde pudimos crecer como personas. Entonces, recordar no es borrón porque no se puede borrar de la memoria, pero recordamos esas actitudes difíciles como perdonadas. Ahí me parece que está una clave de recordar el pasado. Cuarta recomendación, renunciar a la venganza. Renunciar a la venganza. Como el perdón expresa nuestra libertad, también es posible negar al otro este don. Perdonar significa renunciar a la venganza y al odio. De otro lado, existen los que no se sienten nunca heridos. No es que no quieran ver el mar y repriman el dolor, sino que perciben las injusticias objetivamente con suma claridad, pero no se dejan molestar por ellas. Se sienten superiores a los demás hombres y mantienen interiormente una distancia tan grande hacia ellos que nadie puede tocar su corazón. Como nada les afecta, no reprochan nada a sus opresores. Es la actitud de los estoicos y quizá también de algunos gurús asiáticos que viven solitarios en su magnanimidad. El problema consiste en que en este caso no hay ninguna relación interpersonal. No se quiere sufrir y por tanto se renuncia al amor. Una persona que ama siempre se hace pequeña y vulnerable. Se encuentra cerca a los demás. Es más humano amar y sufrir mucho a lo largo de la vida que adoptar una actitud distante y de superioridad. Cuando a alguien nunca le duele la actuación de otro es superfluo el perdón, falta la ofensa y falta el ofendido. Muchas cosas ahí, ¿no? Renunciar a la venganza que no es el camino. Y lo otro que aparece allí es que las personas que dicen como no sentir nada o que prefieren no perdonar se aíslan. es decir, hay personas que evitan el contacto con las otras personas para no tener esas dificultades y resulta que la vida humana cotidiana está llena de esos tropiezos y a veces sin querer nos hacemos daño a veces queriendo también nos hacemos daño pero lo más humano es estar en relación con los otros. De ahí que sea importante aprender a perdonar porque nos van a ocurrir constantemente situaciones como estas en las que o tenemos que ofrecer perdón o tenemos que pedirlo, ¿no? Y a veces encontramos personas que se muestran como frías insensibles como si todo en la vida les resbalara y nada les causara ni preocupación ni enfado pero tampoco alegría tampoco placer y es allí donde hay que hacer como esa conexión con el presente y sentirnos humanos y sentirnos partícipes de esa vida y poder expresar me gusta no me gusta me disgusta porque finalmente esas disfragmas clases que nos ponemos para mostrarnos como indiferentes ante las cosas que nos suceden nos va a causar tanta amargura como las otras posiciones que podamos adoptar. Y definitivamente la venganza no. Definitivamente no. Decía el artículo que quien se decide por la venganza debe cavar dos tumbas como quien dice la venganza lo único que va a traer es nuevamente agresiones se va a volver a presentar violencia el ciclo se repite volvemos a la ley del talión ¿no? Entonces la idea es romper y está en nuestras manos cuando hemos sido los agredidos en romper ese ciclo y tener esa capacidad de decirte perdón inmediatamente empieza como la vida a ser de un tono y de un color absolutamente distinto. último punto mirar al agresor en su dignidad personal Mirar el agresor en su dignidad personal El perdón comienza cuando gracias a una fuerza nueva una persona rechaza todo tipo de venganza No habla de los demás desde sus experiencias dolorosas evita juzgarlos y desvalorizarlos y está dispuesta a escucharlos con un corazón abierto Al perdonar decimos a alguien No, tú no eres así sé quién eres y en realidad eres mucho mejor Queremos todo el bien posible para el otro su pleno desarrollo su dicha profunda y nos esforzamos por quererlo desde el fondo del corazón con gran sinceridad El secreto es no identificar al agresor con su culpa y tener en cuenta que todo ser humano es más grande que su culpa y que todos por el hecho de ser personas tenemos como mayor capacidad de enfrentar las situaciones de la vida y que quizás desde nuestros pequeños errores hasta los errores más grandes no están por encima ni son superiores a nosotros como una obra maestra de la creación Isabel quedaría algo como pendiente ¿el mal debe ser reparado en lo posible? Yo pienso que sí sí debe ser reparado y de allí todas estas corrientes nuevas que hablan sobre la justicia restaurativa en el sentido de que si yo he cometido un error pues también debo hacerme cargo de ese error y en lo posible tratar de darle al otro alguna recomposición compensación frente a ese mal que he causado lo que pasa es que allí ya entraríamos en un dilema ético que sería casi que propio de otro programa digamos que quien perdona no lo espera pero es muy bueno que quien ha recibido un daño de alguna manera reciba también una reparación claro que sí quiero terminar con esta frase de Jutta Burgraaf que me parece que lo resume todo al perdonar le decimos al otro no tú no eres así sé quién eres y en realidad eres mucho mejor decididos entonces a perdonar todas aquellas situaciones que tengamos por ahí sobre todo en familia no deben existir entre nosotros silencios muy profundos heridas muy grandes que se extiendan en el tiempo decidámonos a decir o a reconocer que hemos fallado o si hemos recibido una agresión a ofrecer ese perdón y a darlo gratuitamente con libertad porque la vida nuestra va a ser muchísimo mejor más tranquila y vamos a estar definitivamente libres para seguir viviendo y para enfrentar nuevas situaciones muchas gracias Isabel por acompañarnos a ti Alejandro a ustedes muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos de nuevo en nuestro próximo programa hasta pronto ¡Gracias!